Música Joaquín lo era, lo es y será Música Profugo de la justicia, el señor de la montaña También jefe en la ciudad Música Amigo del buen amigo, enemigo de enemigos Alegre y enamorado, así lo era, lo es y será Música Por eso el azul del cielo Desde lejos lo protege Aunque haga frío o calor Música Culacán es caluroso Mayo es el más peligroso Hay protección y atención Música Y sigue la mata dando compas Música Música Lo respalda un coronel Y un militar por su grado Su padre se lo ha heredado Música Música A mi amigo el coronel Capitanes generales No han podido retirarlo Música Hay guachitos y hay tenientes Y no están bien talibanes Que a día y de noche lo cuidan Música Música Ocho nos limpian caminos Por donde Joaquín transita Colombia y México admiran Música Música Será mancha o será rayo Lo que tigre trae pintada O tal que ya está marcada Música 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 El es que era allá en la sierra Y también allá en la selva Proteja y si quiere atrapa Música 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 Gracias por ver el video.